¡Más helado gratis aquí! ¡Ahora en conos del mismo tamaño! ¡Acabo de ponerme mis pantuflas! ¡Aquí tienes! ¡Yo tomaré esos, mi buen amigo! ¡No, pero Patricia y yo! ¡Un cono, por favor! ¡Agotado! ¡Por el amor de Pete! ¡Ya puedes darme mi cono! ¡Ya puedes darme mi cono! ¡Ya puedes dármelo! ¡Primero frótame los pies! ¡No, vamos! ¿Quién está al mando? Está bien, frotaré tus pies. ¡Oye, mi helado se está derritiendo en tu mano! Bueno, lo arreglaré. ¡Patricio, estás tomando muy pobres elecciones! ¡No me repliques! ¡Estoy al mando y tienes que hacer lo que yo diga! ¡Ahora! ¡Ah, cuenta ese balde de arena blanca! ¡Muy bien, lo haré! ¡Un millón ochocientos noventa y tres mil seiscientos uno! ¡Un millón ochocientos noventa y tres mil seiscientos dos! ¡Un millón ochocientos noventa y tres mil seiscientos tres! ¡Hecho! ¡Ahora contar la arena negra! ¡Oh, es una pena! ¡Parece que tendrás que empezar otra vez! ¡Ah! ¡Disfrutando ese helado, Patricio! ¡Sí, así es! ¡Te gustaría engrajeas encima! ¡Oye! ¡Rayos! ¡Esa no la vi venir! ¡No te vas hasta que yo lo diga! ¡Arenita o Gary! ¡Arenita o Gary! ¿Qué tan serio es la situación? ¡Oh, no lo pensé bien! ¡Tengo que acabar esto! ¡Emergencia! ¡Ajá! ¡Quiero mielos! ¡Abran la puerta! ¡El experimento terminó! ¡Abran esa puerta! ¡Ya oíste, Arenita! ¡Abre la puerta! ¡Ábrela tú! ¡Ábrela tú! ¡No, ábrela tú! ¡Señor Pavlovy! ¡Dícale a Bob Esponja que abre la puerta! ¡Soy yo, Arenita! ¡El experimento terminó! ¡Pero ni siquiera terminamos de contar la arena! ¡No me importaba la arena! Quería observarlos actuar naturalmente, así que... ¡Oculté micrófonos y cámaras por todos lados! ¿Cámaras? ¡También tú, Gary! ¡Fue un monstruo!